Vale, al parecer ha pasado mucho tiempo desde el último video acerca de los cómics de PVZ, y la razón de eso fue simplemente la falta de tiempo y desorganización por parte mía. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, sino que como ya lo saben, estaremos continuando la historia del cómic llamado Bully for You donde lo dejamos. Porque sí gente, para los que no lo saben, este ya es el segundo capítulo de esta serie. Y si por alguna razón no has visto la primera parte, esta la podrás encontrar en el canal o para una mayor facilidad estar apareciendo aquí arriba a la derecha. Y como ya se lo saben, si quieren que este tipo de contenido siga, deben hacérmelo saber a través de su me gusta y su comentario en este video. Y dicho esto, ya para empezar como siempre, quiero agradecer a LFPVZ por la ayuda con las traducciones de estos cómics. Y si no sabes quiénes son, pues déjame decirte que al igual que yo, estos se encargan de la creación y publicación de contenido relacionado con esta franquicia. Y si quieres saber más de ellos, aquí estarán apareciendo los enlaces para que los vayas a visitar. Pero bueno, ahora sí es tiempo de que iniciemos de una vez con este nuevo capítulo. Así que sin más relleno, ponme esa intro. Y bueno, como siempre, recordando los acontecimientos más importantes del capítulo anterior, veíamos como de costumbre al Dr. Zombo saliendo a atormentar a toda la ciudad con sus malévolos planes. Pero en medio de sus actos, por diferentes lugares, muchas personas empezarían a notar que su cara se les hacía muy familiar. Y al darse cuenta de quién era en realidad, darían una llamada misteriosa a una figura misteriosa. Esto debido a que si nos trasladamos al pasado y nos metemos en las memorias del Dr. Zombo, veremos que este era alguien completamente inadaptado y que se la pasaba molestando tanto a sus compañeros como a las personas de la ciudad. Pero a pesar de haberse graduado con honores, haciendo trampa claro está, y haber creado en la actualidad una nube química con la capacidad de controlar la mente de los demás, este no sabría que a sus espaldas se formaría una asociación anti-bullying con el objetivo de hacerlo pagar por todos sus crímenes. Ah, y también Dave se fue por un helado. Y bueno, ahora sí arrancando con este nuevo capítulo, vemos como Nathan y Patricia al haberse quedado solos deben lidiar con todos los zombies que tienen a su alrededor. Y esto claro, haciendo uso de las clásicas plantas como los treboladores o girasoles para defenderse como más puedan. Pero después de pasar un rato, se dan cuenta de que estos zombies, aunque no lo parezcan, son más educados entre comillas. Ya que estos se asistieron a la universidad y a la escuela. Pero eso no quita el hecho de que sigan queriendo comer sus cerebros. Cambiando de escena, volvemos con nuestro vecino favorito, el cual aún se encuentra degustando de su gran helado. Y que por alguna razón las personas al ver que este se estaba comiendo su helado tan lentamente, se empezarían a acumular para estar a la expectativa de que si Crazy Dave se lograría terminar su helado a tiempo. Pero al parecer esta no sería una tarea fácil, ya que hasta los mismos oficiales tendrían que controlar la situación. Y si, lo sé, esto es demasiado raro hasta para mí. Pero bueno, volviendo con el tema principal de esta historia, vemos que al pobre Dr. Zombo se lo llevaron en contra de su voluntad. Y que según vemos lo encerraron en la cárcel de algún lugar y encima no le dieron nada bueno para entretenerse. Pero mientras tanto, pasando con nuestros protagonistas, seguimos viendo que los ataques por parte de los zombies no se detienen. Y que aún peor, la mayoría de estos se mueven por el aire. Y Nathan al ver esto piensa rápidamente y lanzaría comida de pájaro encima de los zombies. Provocando así que varias aves se acumulen encima de estos y haciendo que exploten sus globos. Creando de esta manera una pequeña distracción para poder huir del lugar y tomar un pequeño respiro. Ya que los zombies no paraban de salir de todos los sitios posibles. Y es que Nathan no sabe a qué se debe todo este alboroto que están viviendo. Por lo que Patricia se lo empezaría a explicar. Pero mientras tanto, volviendo con el caso del Dr. Zomboss, vemos que el escuadrón anti-bullying hace finalmente su presencia en este capítulo. Mencionando que han esperado todos estos años el momento perfecto para realizar su ataque. Ya que su venganza es algo que fue decidido por el destino. Y esperen un segundo porque Mr. Stubings tiene que ir al baño. Ok, hora de continuar. Y es que el Dr. Zomboss en verdad ha sido muy malo con los demás. Empezando porque al zombidito conocido como Zankos, este siempre le dejaba un pequeño estante para su uso en el dormitorio. Con el zombie Grego Stein, el Dr. Zomboss se burlaba de él molestándolo cuando se quedaba dormido. Llegando incluso a tatuarle toda la espalda con su cara. Y finalmente con el zombie Grimbrim, este sería dado desquiciadamente como alimento a los tiburones de la luna. Ok, esperen porque producción me está informando que al parecer él no hizo algo como eso. Porque lo que sí hizo fue robarle su comida, su lonchera, su dinero y el lugar donde se sentaba. Y vaya que se lo pasaba muy bien en ese tiempo. Pero bueno, este zombie ya tiene una lonchera nueva y un plan preparado durante años para vengarse de él. Y es que con este plan la asociación anti-bullying planea despojarlo de su doctorado de tanatología que tanto le enorgullece. Ya que con este título estos zombies al fin podrán terminar la dichosa universidad. Pero por si eso no fuera poco y para hacer sufrir más a este loco científico también planean llevarse su colección de uñas cortadas. Su colección completa de DVDs de la ópera de jabón. E incluso su preciado y único pez dorado. Ya que al parecer los demás que tenía se escapaban al cabo de un tiempo. Significando así que este pobre zombie nunca podrá entablar una amistad verdadera con nadie. Pero bueno, dejando atrás los sentimentalismos del club anti-bullying ya ha decidido que es lo que definitivamente se van a llevar. Y eso es claramente todo lo que tengan a su alcance y obviamente lo que mencionaron anteriormente. Hasta incluso decidieron torturar al pobre pez dorado rodeándolo de pirañas. Pobrecito donde quiera que esté. Pero bueno, aparte de todo eso, ellos también planean en destruir el sueño más anhelado de este científico. Ya que su último plan es el de apoderarse y destruir completamente a Neighborville. Y esto lo harán fácilmente con el uso de su ejército de zombies universitarios regados por toda la ciudad. Cumpliendo así su objetivo en cuestión de minutos. Pero el Dr. Zombo sabe que eso no será tan fácil ya que él también posee un gran ejército de zombies para plantarles cara. Lo malo es que él no contaba con que el club anti-bullying ya convenció a su ejército de cambiarse de bando. Y esto lográndolos simplemente ofreciéndoles una mejor calidad de vida en varios aspectos. Como por ejemplo mejorando sus dormitorios. Comprando los casilleros donde estaban almacenados. Ofreciéndoles una mejor elección de comida. Y finalmente clases nocturnas de boliche. Siendo de esta manera las razones por las cuales su ejército restante no tiene oportunidad contra el suyo. Pero aún así el jefe de los zombies a pesar de tener todo en contra. Les menciona que están cometiendo un gran error al meterse con él. Pero bueno mientras tanto cambiando de escena. Ahora nos toca volver a ver a Nathan y a Patricia. Los cuales ya saben que se avecina como de costumbre otra invasión zombie. Pero Nathan para saber el que estos están llegando decide colocar una ingeniosa trampa que les avisará cuando estos estén cerca. Y dicha trampa como vemos consta de un complicado mecanismo que fue pensado meticulosamente. Y que al terminar este asustaría a un pato que cuando vuele haría sonar una campana que lleva en su pata avisándoles así que los zombies están cerca. Pero al igual que Patricia todos concordamos en que sería mucho más fácil observarlos y ya. Pero para estar seguros mejor deberíamos esperar la respuesta de la trampa de Nathan. La cual afortunadamente funcionaría de manera correcta y significando ahora sí que hay zombies cerca de ellos. Pero mientras tanto volviendo con Dave vemos que este lastimosamente no logró terminarse su helado antes de que se derritiera. Pero lo bueno es que esto llamó mucho la atención haciendo que Nathan y Patricia lo terminaran encontrando fácilmente. Contándole así de una vez que necesitan de su ayuda para proteger la ciudad. Y cuando Dave se percata de la situación dice que ya es hora de ponerle fin a esta tragedia. Para que así a nadie más derrame una lágrima de dolor. Por el helado claro está. Y dicho esto Dave se marcharía a su taller para crear de una vez por todas un helado inderretible. Dejándolos así una vez más solos contra el imparable ejército zombie dirigido esta vez por el club anti-bullying. ¿Será que las pirañas dejarán de morder al zombidito zancos? ¿Para cuándo estará listo el siguiente invento de Dave? ¿Y lo más importante será que el Dr. Zombo se encontrará una manera de escapar? Pues descubre esto y más en un próximo capítulo. El cual como siempre será en un próximo video. Y bueno gente así es como damos fin a este segundo capítulo de este cómic. Y nuevamente me disculpo por el tiempo que ha pasado y pasará entre un capítulo y otro. Y también mencionando que si te quedaste con ganas de más cómics aquí arriba estará apareciendo una tarjeta que te llevará a donde están los demás. Pero ahora sí a para finalizar con el video quiero dar paso a la mención de los queridos miembros del canal. Los cuales son más exactamente Mónica Ramírez, Verónica March, Francisco Guzmán Y Adán Casas con los niveles fan de bronce. Y por último pero no menos importante están apareciendo épicamente Eric XD y Danilo Medici en el nivel fan de plata. Así que desde aquí les mando un gran abrazo y un saludo a ellos por su gran aporte. Y ahora sí ya solo queda despedirme así que un saludo, un abrazo, recuerden lavarse las manos. Y conmigo si todo sale bien nos veremos lo más pronto posible. Cuídense mucho y adiós.